40 días después llegó el momento en el que los panistas hablan cara a cara de que influyó para que Ricardo Anaya no lograra derrotar en las urnas a Andrés Manuel López Obrador, y obtener los peores resultados en una elección presidencial desde 1994.A excepción del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, 2006-2012, los consejeros nacionales se reunieron este sábado para realizar una reflexión y una autocrítica para, después, dar paso al proceso de renovación del Comité Ejecutivo Nacional, SIN. El actual dirigente. Damián Cepeda, hombre cercano al excandidato presidencial, fue el encargado de justificar punto a punto el por qué Ricardo Anaya no ganó ni en alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano, además de argumentar que las decisiones que tomó la dirigencia durante el proceso fueron de buena fe. Tras enlistar los factores internos y externos que, según el Comité, influyeron en los resultados de la elección, Cepeda ofreció a los consejeros nacional no meter mano en el proceso de renovación. Estas son las justificaciones que el grupo analista dio ante los consejeros nacionales. Factores externos Existe la percepción de que el PAN ya gobernó, una transición que fracasó, y se debía dar oportunidad a alguien más como a López Obrador. Guión influyó la percepción del PRIAN, de que Acción Nacional es parte del sistema. El pacto de PAN estás con el gobierno federal para apoyar al candidato del PRI, José Antonio Mid. Que la PGR haya perseguido al excandidato presidencial Ricardo Anaya con el tema de lavado de dinero. La difusión de 4.000 notas falsas y tendenciosas desprestigiando a Ricardo Anaya durante la campaña. Factores internos Un sentimiento de falta de democracia en el PAN. Durante la campaña, no hubo unidad en el partido. La mayoría de los consejeros nacionales avalaron la alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano que, no dejó buen resultado. Pero que sin esta alianza no se hubieran ganado otras candidaturas en esta elección y en 2016. Hubo desmotivación porque el PAN no encabezó candidaturas en algunos municipios. Más noticias en MSN enfrentados con Ricardo Anaya. Video de imagen televisión. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente Nacho Lozano. La deuda billonaria que nos deja este sexenio. Imagen televisión. Mitos y realidades de la sinusitis. El doctor Pepe Bandera resuelve algunas dudas de las más frecuentes sobre la medicina. Incluyendo la sinusitis. Visita también nuestra página www.imagenp.com Imagen televisión. La técnica para eliminar los puntos negros. Amaya Aspiros te da una receta fácil de preparar con ingredientes naturales para eliminar los puntos negros del rostro. Visita también nuestra página www.imagenp.com Imagen televisión. Un cancelar 001026. Configuración desactivado HDHQS de lo enfrentados con Ricardo Anaya. Enfrentados con Ricardo Anaya. Imagen televisión. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar próximamente. Nacho Lozano. La deuda billonaria que nos deja este sexenio. Imagen televisión. 10 mitos y realidades de la sinusitis. Imagen televisión. 2. 17. La técnica para eliminar los puntos negros. Imagen televisión. 4. 44. Los videos más divertidos de bebés. Imagen televisión. 4. 10. Galilea está harta de preguntas sobre su ex. Imagen televisión. 233. Lanzarán documental de Paul Walker. Imagen televisión. 255. Las especies marinas más increíbles. Imagen televisión. 7. 31. Mitos y realidades de las muelas del juicio. Imagen televisión. 234. Horóscopo. Inicia el mes de Leo. Imagen televisión. 238. Paulina García. Ya no quiere saber nada de saga. Imagen televisión. 4. 2. Así recibieron a las elecciones de Francia y Croacia. Imagen televisión. 1. 31. Claudia Ruiz. Madreo al frente del PRI. Imagen televisión. 048. El punto débil de tu pareja. Según su fecha de nacimiento. Imagen televisión. 536. Policías evitan suicidio de un hombre. En Iztapalapa. Imagen televisión. 034. Piden que Ricardo Naya renuncie al PAN. Imagen televisión. 037. Interno de Cerezo. Concluye preparatoria con promedio de 10. Imagen televisión. 1 a 52. Siguiente.